Rurik o Ryurik según las crónicas rusas fue un gobernante varego que por invitación según la tradición se convirtió en príncipe de las tribus eslavas del noroeste ruso en el año 862 de nuestra era. Su dinastía conocida como la Rurikovik fue la gobernante de la gran Rus de Kiev y más tarde del ducado de Moscovia hasta el siglo XVI. Con unos datos muy escasos que se poseen de Europa en general sobre esos años, la historia, los hechos y la misma existencia de Rurik, padre fundacional de Rusia, en su mayoría son un misterio. Según la historia en la maravillosa crónica, cuento de los años pasados y otras crónicas en el año 862, Rurik fue invitado a reinar por las tribus Chudi, Slovena, Grivici, Meri y posiblemente los Bessi. Comenzó a reinar en la goda según el cuento de los años pasados o en Novgorod según la primera crónica de la misma ciudad. Junto con Rurik llegaron sus hermanos Sineus y Trubor, quienes se asentaron en otras ciudades, tras cuya muerte Rurik se convirtió en el único gobernante. Comencemos con los misterios tras la figura del enigmático Rurik. Recuerda que publico contenido todos los días, dale like y suscríbete, activa la campanilla para que recibas diario la notificación del programa correspondiente. Sobre Rurik, que vivió a fines del siglo IX, como el antepasado de la dinastía de los príncipes rusos, solo hablan las crónicas rusas antiguas. No hay una fuente extranjera que mencione a Rurik asociado a los eslavos o con Rusia. Hay información en crónicas sobre Rurik, de Jutlandia, apodado el lanzador de anillos. Pero entre los años 863 y 870 no hay información sobre él, excepto que en el 867 fue expulsado de Frisia. Hay zonas que en la antigüedad se llamaban Weiringen y Rustringen. Esto puede indicar indirectamente sobre los varegos asentados en Dinamarca y Rusia, y sobre la posible conexión de Rurik con ellos. La crónica informa que Rurik llegó a reinar no solo, sino con dos de sus hermanos, Sineos y Trubor, que pronto murieron. En el siglo XIX, la mayoría de los investigadores se inclinaron gradualmente hacia la versión de que estos nombres eran una invención del cronista, que no entendía las palabras suecas cuando se apoyó en otras crónicas. Sin embargo, en la actualidad muchos investigadores comparten el punto de vista de que Sineos y Trubor eran nombres escandinavos adecuados, derivados o distorsionados de Signiort y Torbart. La localización del centro de poder de Rurik y sus hermanos sigue siendo un misterio. Según las varias crónicas, Rurik se sentó a reinar en Novgorod, entre los eslóvenes, Sineos en Bolo Cero, cerca de Ves, y Trubor en Ixborgs, entre los Krivici. Si la existencia de estas tribus es bien indudable, sin embargo, entre las ciudades nombradas a fines del siglo IX, solo Ixborgs existía de manera confiable. No se encontraron rastros de un asentamiento anterior al siglo X en Novgorod, y Velo Cero aparece aparentemente incluso más tarde. Sin embargo, la ausencia de vestigios arqueológicos aún no es prueba de la ausencia total de un evento. Entonces, en el caso de Novgorod, muchos aceptan la versión de que el centro era en realidad estallar a la doga. Sin embargo, los límites geográficos del poder de Rurik y sus hermanos siguen siendo completamente incomprensibles, de acuerdo a lo que aparece en las crónicas. Según la leyenda, fueron invitados a reinar en la antigua Chud y Krivici. Si esta leyenda tiene al menos un tipo de base histórica, significa que cierta confederación de dos tribus eslavas y tres finohugrias en el norte de Europa del Este se formó incluso antes de que Rurik llegara a reinar. En este caso, Rurik no puede ser considerado totalmente el fundador del estado ruso. Además, la relación de Rurik con la ciudad que, entonces, durante casi tres siglos consecutivos, fue el centro del estado ruso, hablamos de Kiev, no está clara. Según las mismas crónicas, solo Olej el Profético, regente bajo el mando del hijo de Rurik, Igor, conquistó Kiev, matando a Askolt y Dyr, gobernantes de Kiev quienes también eran baregos. El kaganato ruso como tal se mencionó por primera vez en fuentes occidentales en el 839, y el príncipe de Kiev fue posteriormente llamado Kagan. Según la mayoría de los historiadores de la época, el kaganato ruso se encontraba en algún lugar del sur. En consecuencia, su aparición, como el reinado de Kiev, quienquiera que fuera su fundador, no tenía nada que ver en un principio con Rurik. Inicialmente, muchos eruditos no confiaban en la leyenda de la crónica sobre la vocación voluntaria de los príncipes baregos, yendo a reinar tribus eslavas que les invitaron. Teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, los normandos asolaban los países de Europa Occidental violentamente y fundaban sus reinos en ella. Presiones alternativas sostienen que, efectivamente, hubo una conquista de los eslavos por parte de las incursiones de los baregos. Prueba de ello podría ser la mención en los anales de los años anteriores a la invitación de los príncipes baregos, que reza de esta manera. Los vikingos recibían tributos del extranjero o de los eslóvenes, de Chut y de Krivici. Además de esta mención, también hay numerosos artefactos militares escandinavos de esa época en tierras eslavas y finohugrias. Sin embargo, no se han encontrado rastros de enfrentamientos militares a gran escala. Esto, por otro lado, permite a algunos investigadores apoyar el relato de la crónica, al interpretar que en el reinado de Rurik no hubo como tal una conquista, sino en realidad una invitación para él y su séquito, para gobernar a las tribus locales. Pasamos de esta cuestión a la hipótesis del origen escandinavo de los Rurik, que en las últimas revisiones históricas ha sido cuestionada. La crónica definitivamente coloca a los varegos en la costa sur del mar Báltico, lo cual fue señalado por Mikhail Lomonosov. Ahí se encontraban los estados de los pomeranos eslavos. En la isla de Rurian se encontraba el famoso santuario del dios Esviatovit. Entre los pomeranos eslavos estaba la tribu de los Udrits, quienes mencionan la capital de Rurik. Según varios historiadores, comenzando con Esteban Giodonov a mediados del siglo XIX, el nombre del fundador del estado de la antigua Rusia está asociado claramente con este lugar. Y los propios varegos o Rus son una familia de pomeranos eslavos grandemente influenciados por los nórdicos. Esta versión también está apoyada por el hecho de que entre estos eslavos de Pomerania estaba la tribu de Vargi, en consonancia con el nombre de Varegos. Los geógrafos árabes también mencionaron en sus crónicas la isla de los Rus, que, según lo que les contaban los locales, se encontraba en algún lugar del norte. Compárese con Rurian y Rurik. Sobre si Rurik fue el fundador de su dinastía, hay serias dudas sobre esto, que surgen de la comparación de las fechas del reinado. Rurik, según la crónica, murió en el 879 y su hijo Igor aparece en las páginas de la crónica como gobernante independiente, solo después de la muerte de Oleg, en el 912. Igor vivió hasta el 945 y no murió por causas naturales, sino que fue asesinado. Incluso si Igor era un bebé en el momento de la muerte de Rurik, existe una brecha obvia. A raíz de esto, según otra versión que nació en el siglo XIX, la leyenda sobre la conquista de Kiev por los descendientes de Rurik y el origen de todos los príncipes rusos posteriores de él, fue una inserción posterior a la crónica. Un último aspecto que cabe remarcar, es que la conciencia de pertenencia a los descendientes de Rurik como un asunto de importancia, no aparece antes del siglo XVI, solo con Iván el Terrible. A sus antepasados, aparentemente, más allá de que estuviera escrito en las crónicas, no les importaban en demasía tales cuestiones de verdadera legitimidad. A manera de conclusión, cabe hacer presente que la dinastía Rurikovich no es ni por asomo la primera que legitima sus orígenes en antepasados míticos. Ejemplo de esto son los Saqueménidas, los Sassánidas, los Merovingios y una larga lista que podríamos seguir. A menos que se encuentren crónicas perdidas o vestigios arqueológicos convincentes que prueben la existencia de Rurik, aún seguirá siendo un misterio. Pero es interesante cómo a través de estos ejercicios de cuestionamiento e investigación se pueden extraer conocimientos muy enriquecedores, como un acercamiento a la inmensa diversidad que existe y de la cual surgió la unidad que hoy conocemos como Rusia. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.